¡Obrigado! ¡Llegando Brasil! ¡Brasil de jangueo! Me tiene loco con su ganza Me tiene loco con su ganza ¡Brasil de tripeo! ¡Brasil de jangueo! ¡Brasil de paseo! ¡Brasil de joseo! ¡Brasil de tripeo! ¡Brasil de jangueo! ¡Brasil de paseo! ¡Brasil de jangueo! Favela, favela, favela Toditos agarren escuelas Llegó el gallo sin espuelas Pa' botarte todita la muela Favela, favela, favela Yo soy calle pero elegante Como lo dijo Tego Calde Yo le meto demasiado y te arde Suenan los tambores y ustedes no están en mi liga Todo el mundo la mano pa' arriba El que se quiera pegar que me siga Eche voz demasiado por encima Brasil de tripeo Brasil de jangueo Brasil de paseo Brasil de joseo Brasil de tripeo Brasil de joseo Brasil de paseo Brasil de joseo 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 Me tiene loco con su danza Me tiene loco con su danza Me tiene loco con su danza Muévete, muévete, muévete mami Esta noche tú eres la reina Te voy a hacer más famosa que como la flor de Selena Esta noche tú vas a ver como desfila mami Todas las botellas Mañana tú le contás a tu amiga que tú estuviste con el estrés Llego cuatro bailando zamba Ando un flow como el de la bamba Tengo una de bajo la manga Llego pom de Gucci mi ganga Yo me río y no es de janeiro Soy el mejor y lo reitero Nos metimos en lo primero Al que ronque le explota el mortero Brasil de tripeo Brasil de jangueo Brasil de paseo Brasil de joseo Brasil de tripeo Brasil de jangueo Brasil de paseo Brasil de joseo 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 Brasil de joseo